Sí, yo creo que va a llamar a los dedos de la ventana. Miren la abejita, ¿ya? Ahora no se puede pasar para allá. ¿Y las que están arriba? Bajaron. Además, la ventana está ahí abajo. Cayó y está ahí. No hace que está en medio. ¿Ves que hay como un cúmulo? ¿Hay un cúmulo ahí? Sí, hay como un cúmulo ahí. ¿Y el tomadito? Sí. Abate, Lesslie. Aquí en directo desde Violeta Parra con poeta Miguel Hernández.